Está ya prácticamente cayendo la noche y me encuentro por acá en una de las montañas que más me gusta visitar para hacer fotografía macro Ya tengo por acá mi equipo listo, este equipo todavía no ha salido al mercado así que voy a estar probándolo nuevamente Y para los que no lo han visto, en un video anterior mostré más a profundidad todo acerca de este equipo Para que vieran las especificaciones y demás detalles a tomar en cuenta, ya próximamente quizás va a salir al mercado Así que ya ustedes con esas pruebas creo que les va a quedar más claro la calidad que podemos lograr en fotografías con este interesante equipo Y también en cuanto a video siento que es bastante, bastante bueno, ahorita se los voy a mostrar más de cerca para que lo vean mejor Y si están interesados en más especificaciones, como les digo, ya en un video anterior les expliqué todo más a fondo Así que espero amigos que me acompañen durante toda esta noche de fotográfica, comencemos Y bueno amigos, este sería entonces el equipo que voy a estar utilizando el día de hoy para estas fotos macro Por aquí, esto que sería un conjunto de flash y difusor al mismo tiempo que ya les mostré como les dije en un video anterior Por aquí tenemos en realidad cuatro flashes, uno por aquí, otro por aquí y dos aquí a los costados Todo eso y más lo expliqué en el video que como les dije ya subí hace varios días hablando más acerca de este nuevo equipo Así que eso sería lo que es este aparato y la cámara es la Sony A7 III El lente es de la misma marca de este aparato, así que todo esto todavía no ha salido al mercado Estén pendientes porque por aquí voy a estar seguramente avisando cuando ya todo esto salga a la venta Así que eso sería amigos, como les digo, lo que voy a utilizar y las configuraciones de la cámara se las voy a ir explicando conforme vaya haciendo las fotos Y ahora sí amigos, vamos a encender el equipo porque nos acabamos de encontrar con la primer modelo Una muy linda ranita que está por aquí Arriba no sé si la logran apreciar por ahí Está lindísima Y vamos a ver qué podemos lograr Voy a acercarme con cuidado Tengo el aumento de este lente al mínimo para poder captar ambos ojos en una sola foto Vamos a ver si lo logramos Se me está moviendo un poco la hoja Hoy ando con el pulso un poco mal Pero vamos a ver si me logro estabilizar un poco Ahora sí Vean qué belleza amigos esta primer foto de la noche como pueden ver por aquí Muy bien detallados ambos ojos de esta pequeñita rana La luz se ve muy bien difuminada Y por aquí utilicé en esta fotografía un diafragma en este pequeño lente en f5.6 Entonces prefiero utilizar un diafragma un poco abierto para este tipo de fotos Porque con las pruebas que he estado realizando Si llevo el diafragma a más de f8 por ejemplo Ya la calidad de imagen se pierde un poco Entonces prefiero sacrificar por ahí el campo de enfoque A cambio de una buena nitidez Entonces voy a seguir utilizando el f5.6 como máximo en este pequeñito lente Para poder obtener una buena calidad como en esta imagen que logramos por aquí Está creo que muy bien Y por aquí amigos en cuanto a las demás configuraciones de cámara Tengo una velocidad en 200 y un ISO en 200 también De esta manera es que pude lograr esas fotos que acaban ustedes de ver por ahí Por aquí está ahora mi amigo Gerardo Haciéndole también unas cuantas fotos a esta bonita ranita Ahorita les voy a mostrar las fotografías que está logrando él por ahí Vean esos detalles por ahí en uno de los ojos Está impresionante Y por aquí mi amigo Gerardo anda el AK Diffuser Por ahí el lente Oshiro 60 milímetros Y la cámara la Nikon D7100 El flash es de esta marca Que se ve por ahí No sé muy bien cómo se dice Y la potencia por ahí se ve Está casi al máximo Vean amigos la belleza de insecto que nos encontramos por aquí Ahora en el tronco donde este árbol está lindísimo Ya lo he visto en otras ocasiones Y siempre me gusta mucho hacerle fotos Está por ahí quieto escondiendo la cara Voy a ver si me puedo acercar Y hacerle fotos tal vez a los ojos Vamos a ver cómo lo podemos lograr Voy a apagar el foco Y vamos a encender ahora este aparato Únicamente tengo activado en este aparato Dos de los flashes Como les dije antes trae cuatro flashes Pero tengo únicamente dos Para de esa forma poder reciclar más rápidamente La luz y poder hacer ráfagas Y tal vez tratar de hacer un apilado Voy a apoyarme aquí en el tronco Para tener más estabilidad Creo que aquí ya tengo una muy buena Pero vamos a limpiar un poco esta zona En donde se encuentra Ya que hay un musgo Que no se ve muy bien Tapa un poco La cara de este insecto Entonces vamos nuevamente a acercarnos Y recuerden para enfocar Lo que hago es acercarme O alejarme del sujeto Vean aquí Los detalles más de cerca Vean cómo se ven Los ojos Y como pueden ver Estaba ocultando Un poco la cara Pero esta imagen creo que quedó Bastante, bastante bien La luz se ve Muy bien también Por aquí no se ve ningún destello fuerte Entonces Me gusta bastante Y vean ahora está por aquí Mi amigo Gerardo Intentando hacerle fotos Desde la misma posición En la cual yo estaba Es la única posición En la cual creo que queda mejor Ya que El día de hoy Este animalito No nos está posando De muy buena manera Aunque está por ahí quieto No nos está favoreciendo mucho Para hacerle fotos Entonces pues bueno Hay que Buscarle el ángulo Como siempre digo Hay que buscar Un buen ángulo A los sujetos A fotografiar Entonces Por ahí está Gerardo Intentando Vean ahí Esa imagen se ve Muy muy bien La posición No es La mejor Pero bueno No es imposible Hacerle fotos Así que Vamos a seguir intentando Para ver que más Podemos lograr Por aquí amigos Ahora Hay un pequeño Grillo Sobre esta Hoja Que voy a ver Si puedo Hacerle Alguna foto Es muy probable Que se vaya Porque tengo que Acercarme Mucho La distancia De trabajo Con este lente Es muy muy corta Entonces A veces Asusta uno A los sujetos Y se escapa Vean ya en este momento Acaba de saltar Igualmente Cayó aquí en la misma hoja Ahora cayó En el suelo Estos son amigos Cosas que pasan Entonces en la montaña Ni modo Se nos fue Ese pequeño Grillo Que estaba Muy muy bonito Vean amigos Justo por aquí Debajo De esta hoja Hay una pequeña Araña Y está lloviendo Ya Más fuerte Y algo que estoy Notando es que Esta arañita Está llena De pequeñas Gotas De agua Que creo que Van a quedar Muy bonito Vamos a ver Si puedo lograr Una foto Por ahí Se me movió Como este tipo De lentes Son manuales Yo tengo Activada esta función En la cual Se ve Marcado En rojo La zona En donde va a quedar Enfocada La imagen Entonces me ayuda Bastante Vean por ahí Creo que ya tengo Una muy buena foto Esta está Bien bien bonita Vean por aquí Como se ven Las pequeñas Gotas De agua En las mandíbulas Y también Por aquí En los ojos Y en la cabeza Está Muy muy bonita Esta fotografía Vean como está ya Todo el equipo Completamente Mojado Esto no es Contra agua Pero pues bueno Lo estamos poniendo aquí A prueba Al 100% Entonces vamos a seguir Amigos Y bueno gente Creo que se nos murió Esta luz Que era la luz principal Para grabar Estos videos Le entró agua Por aquí Por todas las conexiones De las baterías Ahorita ya Se las quité Pero vean Como estaba eso Ya completamente Mojado Y la pantalla Comenzó a parpadear Entonces Creo que murió Espero que no Pero pues bueno Creo que mejor Vamos a ir saliendo Ya porque si Esta lluvia No está Muy agradable Y bueno gente Ya estamos por aquí De vuelta En la estación Vamos a esperar Vamos a esperar A ver si pasa La lluvia Para nuevamente Salir a la montaña Ahorita más tarde Y continuar con las fotos Voy a mostrarles un poco De todo lo que hay por acá Mientras tanto Quiero mostrarles Esta exposición Que hay De diferentes tipos De insectos Que se han encontrado Por acá En este bonito lugar Por aquí pueden ver Toda la variedad De escarabajos Mariposas Polillas Y demás animalitos Interesantes Que han encontrado Durante todos estos años Que se han hecho Investigaciones por acá Es una exposición Muy muy bonita Era mucho más grande Pero bueno Con el tiempo Se ha ido perdiendo Entonces por ahí están Los que han quedado Más enteros Por decirlo así Vean por aquí Esta bolilla Es enorme Vean en comparación A mi mano Por aquí ahora amigos Lo que estoy haciendo Es secando Todos los conectores De este Equipo Para que no vaya a haber Ningún corto Circuito Con todo lo que se Mojaron por aquí El problema es que Quedó agua Dentro de uno De estos conectores Ojalá y no Se nos dañe Pero pues bueno Ya por aquí creo Que se quede muy bien Esta parte Y ahora voy Con toda esta zona De aquí Donde está la pantalla Esta cámara La Sony A7 III Si resiste Según las especificaciones Salpicaduras De agua Pero pues bueno Ya cuando es lluvia Algo fuerte Creo que si puede Llegar a estar En peligro Entonces vamos A secarla muy bien Aquí lo que podamos Buenas noticias amigos Por dicha No fue La luz La que se dañó Fue esta Batería La que murió Quizás le entró Agua por aquí Y hizo algún corto A lo interno A lo interno Entonces ya Ni siquiera La estaba Reconociendo Ni la cámara Ni esta luz Me di cuenta Porque coloqué Esta otra Que andaba En la cámara Y ya Vean esto Volvió A la vida A la vida Por dicha Les digo Ya murió Y no estoy seguro Si por ahí En la mochila Ando alguna otra Para colocar en la cámara Voy a fijarme A ver si ando Alguna más pequeña Creo que la saqué Entonces Vamos a ver Cómo soluciono Este problema Para continuar Con esta aventura Vean esto Amigos Ya logré salvar La situación Por aquí Me encontré Con esta Batería Que andaba Por ahí En la mochila Que viene Con un monitor De la marca Viltrox Y pues bueno Aquí ya está La luz Funcionando De nuevo Esta luz Únicamente Funciona Con dos baterías De este tipo Entonces Es por eso Que no puedo Únicamente Tener una Por aquí Y encenderla Ya por aquí Coloqué Esta En la cámara Entonces Ahora sí Vamos a ver Cómo está El clima Por allá afuera Y continuamos Con esta aventura Bueno gente Y volvimos nuevamente A la montaña Y nos acabamos De encontrar por aquí Unos hongos Muy muy bonitos Son blancos Están por ahí En este tronco Vamos a ver Si les puedo hacer Alguna fotografía Voy a quitar Un poco El aumento Vean esta Qué bonita Que quedó Por aquí Se ve Bien a detalle Este pequeñito Hongo Vean aquí Todas estas Texturas Y unas pequeñas Gotas de agua Que tiene Por aquí arriba Está Lindísimo Y ya por dicha La lluvia Pasó un poco Vean amigos En estos momentos Me acabo de encontrar Por aquí Debajo de esta hoja Con uno de los insectos Más extraños Que he visto Por acá En Costa Rica Es un membrácido Y creo que es De los más raros Que hay Es impresionante Está justo Por ahí Voy a ver Si le puedo hacer Alguna foto Voy a acercarme Cuidadosamente Para no asustarlo Ya que Como les digo Es un insecto Bien Extraño Vean esta foto Amigos No quedó Muy bonita Ni tampoco Como esperaba Que quedara Pero Se puede apreciar La extraña Forma Que tiene Este insecto En el cuerpo Como les dije Es un membrácido Vean por aquí Uno de los ojos Está justamente aquí Luego Vean esto Que tiene por aquí Arriba Son como Ver espinas Y esto otro Que tiene Por aquí Atrás Tiene Esta otra parte Verde Que es el abdomen Esto de aquí Creo que lo utilizan Como para Defensa O como para Camuflarse Entre Las hojas Es impresionante Voy a mostrarles Por aquí Otra de las fotos En donde se puede apreciar Desde Arriba Para que vean Un poco más Sobre la forma Que tiene Vamos a ver Creo que esta Esta no está Enfocada Hay una de estas Que creo que me quedó Bien enfocada Vean esta Vean por aquí Tiene Estas Dos espinas Hacia los lados Tiene por aquí En el centro Otras dos Hacia arriba Y por aquí Tiene una hacia acá Otra hacia acá Y otra hacia acá Es bien bien Extraño Este insecto Como les digo De los más raros Que hay por acá En Costa Rica Creo De esta familia Por aquí amigos Ahora debajo De esta otra hoja Me acabo de encontrar Con un pequeño Gorgojo No tiene colores Muy llamativos Pero creo que va a quedar Bonito Vamos a ver Que podemos lograr Vamos a acercarnos Vean esta que bonita Que quedó amigos Por aquí Se ve Bien enfocado El ojo Y Toda Esta zona Vean estos detalles Que tiene Es increíble Ver todo esto De cerca Esto A simple vista No lo pude uno ver jamás Este gorgojo Era bien pequeñito Y vean ustedes Lo que pude lograr Por aquí Con este Pequeñito lente Que les mostré En el video anterior También Vean estos amigos Por aquí Me acabo de encontrar Con una araña Impresionante Se camufla mucho En este tronco Voy a acercarme Cuidadosamente Para ver si le puedo Hacer alguna foto Y Van a ver ustedes Que impresionante Que está Tiene un cierto Parecido Como a un pulpo No sé por qué Se me asemeja A ese tipo De animales Pero está Increíble Vamos a ver Que podemos lograr Vean amigos Por aquí En esta foto Se logran apreciar Los dos ojos Bien Enfocados Y también Y también parte De las mandíbulas Y como les decía No sé por qué Se me asemeja Como a un pulpo Vean por ahí La posición De los ojos Y la coloración Que tiene también Ya por dicho amigos La lluvia Prácticamente Se detuvo Entonces Al final Tuvimos suerte La luz No se dañó Y la lluvia Se quitó Entonces Por aquí andamos De nuevo En la búsqueda Vamos a ver Qué más aparece Por ahí Vean amigos Por aquí Nos encontramos Con otra araña Similar a la que Encontramos al inicio Del video Pero esta es Mucho más grande Entonces Vamos a ver Qué tal Voy a Acercarme Esta Al igual que la otra Tiene unas Pequeñitas gotas De agua Por ahí Sobre ella Entonces Creo que se va a ver Bastante bonito Eso Tiene Una Pequeña gota De agua Por aquí En uno de los ojos Vean Esta que está por ahí Y luego Por aquí abajo Tiene Otra pequeñita Por ahí Está Muy bonita Esta imagen La luz Se ve Muy bien Y también Se ven muy bien Todos los detalles Vean amigos Qué bonita Esta pequeña Ranita De ojos rojos Que está por aquí Vamos a Hacerle Unas cuantas fotos Vean amigos Quedó Excelente Por aquí Muy bien Enfocados Los ojos Y la luz Me quedó Muy muy bien Y bueno amigos Hasta aquí Esta aventura Fotográfica De noche Como vieron por ahí Nos encontramos Con criaturas Bien interesantes Para hacer fotos Con este nuevo equipo Que como digo Y repito Ya hace unos días Mostré En un video A más profundidad Para los que se preguntan Acerca de algunas especificaciones Y demás Ya por ahí En ese video Lo expliqué todo Así que Pues bueno Eso es lo que podemos lograr Con este innovador equipo Que pues bueno La verdad Me está gustando bastante Tanto para fotos Como para video Si les gustó amigos Esta aventura No olviden darle me gusta Suscribirse al canal Darle a la campanita Nos vemos la próxima Pura vida No olviden darle me gusta No olviden darle me gusta